Bienvenidos cocineros otra vez a Sazón de Mica, gracias por acompañarme en otro videito más de este sabor dominicano, gracias por estar aquí, gracias por su apoyo, en el día de hoy les traigo un arroz campesino, y ustedes van a decir, Mica, ¿y dónde está esto? Bueno, eso es un arroz de Mica, que yo sé que a ustedes les va a encantar, se llama arroz campesino, es, vamos a decir, como un locrio, pero tiene un sabor a campo que, a eso solamente le hace falta que haya sido cocinado en leña, imagínense esto que vamos a preparar con ensinado en una leñita, y con unas hojitas de plátano ahí para taparlo, fenomenal. Así que sin más, vamos con los ingredientes, el paso a paso, y al final saboreamos, degustamos, este momentito de sabor, vamos con los ingredientes. Vamos con los ingredientes para preparar este delicioso arroz o locrio campesino, que yo sé que les va a encantar. Por aquí tenemos una taza y media de arroz, pero estos ingredientes dan para preparar dos tazas de arroz. Vamos a utilizar una cucharadita de pimienta molida, pero pueden poner pimienta entera, esto es pimienta negra, una cucharadita de orégano, dos cucharadas de vinagre de fruta, dos caldos de gallina, esto es opcional, pueden sustituir por sal, pero también otra cosa, yo tengo dos caldos de gallina, pero puede ser que solo eche uno. Recuerden lo que les digo, siempre tienen que probar para poner el nivel de sal con el que ustedes están acostumbrados a comer en su casa. Dos ajíes de estos gustosos, que una comida de campo tiene que llevar estos ajíes. Por aquí tengo la mitad de un ají cubanela, y si ustedes lo ven así rojo, es porque es un ají cubanela que estaba más duro, y yo decidí echárselo así, pero puede ser ají cubanela verde. La mitad de una cebolla grande, la piqué picadita. Por aquí también tenemos el cilantro, y de esto vamos a utilizar esta cantidad dos veces, que ustedes van a ver más adelante, porque una cucharada de pasta de ajo, puede utilizar ajo entero. Por aquí tengo dos libras de molleja, miren, solo molleja, y por aquí tengo una lata de maíz escurrida, sin el agua. Otro ingrediente principal para la comida campesina es la vija. Con esto le vamos a dar color. Para los que no saben qué es vija, esto es achiote. ¿Cómo yo preparé el aceite de vija? Bueno, pues yo eché esta misma cantidad de aceite, más dos cucharadas de vija, o achiote, lo puse en un sartén a que se cocinara. Tienen que tener cuidado al hacerlo, porque cuando el sartén empieza a calentar, los granitos de vija saltan, salen del sartén, tienen que taparlo, porque puede quemar muy, muy duro. Lo primero que vamos a hacer es limpiar las mollejas, y para limpiar las mollejas, esta parte hay que cortarla. Todo esto se le quita, toda esta grasa. Yo lo que hago es que le pongo un chorrito de vinagre, voy a dejar vinagre para el ajo, la mezclo así bien con el vinagre, y ya en el agua lavándola, empiezo a quitarle todo esto. Miren, todo eso tenemos que quitarlo. A algunas personas les gustan partirlas en cuadritos pequeños, yo no las parto tan pequeñitas, les voy a mostrar ahora. Miren, todo esto debemos de quitarlo, toda esta parte. Es súper fácil. Y toda esa grasita, la vamos a limpiar, la vamos a lavar, y ya venimos. Aquí ya tenemos la molleja lavada, miren, le quité toda, toda la grasa y parte de lo que le dicen el buche que trae. Voy a poner un poquito de pimienta, no toda, vamos a dejar un poco. Voy a poner la mitad de la pasta de ajo, voy a poner un chorrito de vinagre, puede que yo utilice más vinagre del que tengo ahí, y voy a poner un poquito de orégano, ahí está. Voy a poner uno de los caldos de gallina, voy a mezclar esto, muy bien. Vamos a mezclar. Yo les recomiendo que la tapen siempre por unos minutos, la sazonen por unos minutos antes de llevar al fuego. Entonces yo la voy a dejar dos o tres minutos tapada, a que ella quiera ese sazón del vinagre, de la pimienta, el orégano y el ajo, y vamos al caldero. Ya tenemos el caldero caliente, voy a utilizar este tipo de cucharón, porque déjenme decirles algo, si utilizan la vija con cucharones de madera o con cucharas plásticas, a menos que no sean negras, se les van a manchar. Y si lo utilizan con cucharas de madera, va a pasar mucho tiempo antes que se le quite el olor y el sabor a vija. Voy a poner, miren, se mancha mucho. Voy a poner una cucharada de aceite, vamos a esperar que este aceite caliente muy bien. Cuando ya el aceite esté caliente, voy a poner una pizquita de azúcar. Cuando vemos que el azúcar está volviéndose así como un caramelo, entonces vamos a empezar a poner las mollejas. Algo importante que quiero que vean es que yo escurro con el cucharón las mollejas cuando la voy a echar, no le echo el líquido, eso es importante. Movemos para que todas las mollejas adquieran el mismo color. En el pollo, cuando es pollo, otras piezas de pollo no es igual porque se pueden desbaratar, hay que dejarlos aquí, pero como son las mollejas, sí lo hago. La voy a dejar por unos 5 minutos ahí sofriendo. Si ustedes antes de los 5 minutos ven que se seca mucho y se le pueden quemar, lo que tienen que hacer es de este líquido que tienen aquí, le van rociando poquito líquido para que no se les queme. Disculpen, pensé que estaba grabando, pero no le había dado a grabar. Acabo de poner la cebolla después de pasar los 5 minutos, cuando se secaba, pues yo le echaba poquita agua y eso hizo que si se formara este color tan bonito en el fondo, al no ponerle tanta agua, no taparlo para que no sudara, pues miren qué bonito el color que cogió. Ahí ya puse la cebolla, vamos a poner el ají, otro poquito de orégano, el caldo de gallina que nos faltaba, la pasta de ajo que quedaba en los ingredientes, recuerden que solo pusimos la mitad. Por aquí voy a poner la pimienta que restaba, yo no sé a ustedes, pero a mí me gusta el ocrio con mucha pimienta, los dos ajíes, el poquito de vinagre que me quedaba, vamos a poner el maíz, el cilantro que ustedes ven, este fue el que yo tenía aparte, se oxidó un poco el cilantro, pero no importa, y vamos a poner agua. Voy a mover para despegar todo lo que tiene en el fondo, que eso me va a ayudar a dar color a mi arroz, y la abija que nos falta por poner, que esto va a ser ya cuando tengamos el arroz puesto. Miren cómo se ve ese ocrio. Lo voy a poner de agua, hasta donde yo sé que se lleva mi cantidad de arroz, y voy a esperar que hierva. Cuando hierva, vamos a probar la sal para ver si está a punto de sal, y vamos a echar el arroz. Miren, ya aquí el agua está hirviendo, lo probé y le hacía falta un poquito de sal, y le eché el equivalente a una cucharada más de vinagre. Por aquí tenemos el arroz lavado. ¿Por qué lo lavamos? La comida de campo lava el arroz, porque esto le quita un poco del almidón que trae el arroz. Vamos a mover, vamos a comprobar que esté bien de agua. Ahora lo voy a dejar que hierva y que el arroz se seque para taparlo. Ok, quiero mostrarles, miren, ya aquí el arroz está seco. Y antes de taparlo, ¿qué vamos a hacer? Vamos a tomar un poquito del aceite de vija, y le voy a poner un poquito más de aceite de vija. También, por aquí tengo el cilantro, que nos quedaba guardado. Se lo vamos a poner todo. Y esto lo vamos a mezclar muy bien, antes de taparlo. Ahora sí, lo voy a tapar y lo voy a dejar a un fuego bien bajito por alrededor de 10 a 15 minutos. Ustedes saben más o menos que el tiempo que se lleva su arroz. Así que vamos a taparlo y vamos a bajar el fuego. Llegó el momento del gustico. Yo tenía rato esperando para poder probar esto, porque, oigan, ese concón, ese concón está, miren. Miren esto, miren ese color que le dio esa vija. El olor que esto tiene con todo ese cilantro. Wow. Aquí tengo la boca echada. Aquí había un olor en esta cocina. Cómo me gustaría que ustedes pudieran probar este arroz. Vamos a eso. Le voy a dar una opción ahora. Música de saboreo, por favor. Mi madre, qué rico. Música de saboreo, por favor. Música de saboreo. Música de saboreo. Música de saboreo. Música de saboreo. A mí me encanta. Yo sé que esta receta de este arroz campesino al estilo de Mika, pues le va a encantar. Está delicioso. Muchísimas gracias por apoyarnos, por compartir este video y por suscribirse a este canal. Nos vemos en una próxima entrega, en este momentito de sabor dominicano, aquí en el sazón de Mika. Bye.